La tragedia ocurrida el pasado martes 16 de febrero en el sector Los Ríos del Distrito Nacional ha conmocionado a todo el país. Las familias del barrio La Esperanza nunca imaginaron que esa madrugada marcaría el inicio del día más fatídico de sus vidas. La embasadora Solgaz que colindaba con sus viviendas estalló tras un escape dejando resultados catastróficos, un muerto, decenas de heridos, viviendas colapsadas y vehículos destrozados. Me despertó una perrita que yo tengo, me despertó con el ladrillo, ella veía movimientos de gente, me despertó ella, entraba y salía de mi habitación. Entonces ahí yo vi una persona corriendo y yo, ¿qué es lo que pasa? Me dice, no, es una explosión, salga vecina que es la planta de gas que va a explotar. Entonces ahí yo llamé a todos mis hijos, estuvimos con muchos niños aquí, llamé a todos y salí corriendo con mi muchachito muerto en una sábana. Doña Rosa, a quien el siniestro le quemó todos sus ajuares, afirma que de no ser por los ladridos de su perrita Chichí, la cual resultó con heridas leves tras el impacto, no estaría viva para contarlo. La explosión se oyó, yo la sentí frente a los bomberos. Cuando me decían que me, yo me arrimé, hacía una cosa de que para ver, y ahí explotó y eso estremeció todo y ahí subimos más para arriba, para el botánico, no fuimos. ¿Qué tiempo después de usted salir de la casa fue que explotó? Bueno, como a los 15 o 20 minutos. Los testimonios son impactantes. Cada uno de los afectados estuvo al filo de perder la vida. Además de lesiones físicas, las secuelas psicológicas persisten y al parecer les tomará mucho tiempo recuperarse del impacto. Yo salí, al momento de yo salir dos minutos, ahí mi miento explotó, incluso yo estaba gritando porque pensó que mi hermano se quedó adentro. O sea que eso fue Dios, mi casa se quemó completa, las dos camas, tengo un motor ahí, me lo robaron porque me fui y lo dejé, se me perdió el motor. Yo no pensé nada, yo lo que, me asusté y salí y saqué mi familia y me la llevé para otro sitio porque cuando salí que me dijeron que fue la planta de gas que explotó. Óyeme, eso fue algo, algo increíble. Esa corredera que hubo en ese momento, ese fuego, eso está viviendo, eso está aquí en la mente. Entonces usted no puede dormir tranquilo, no puede estar tranquilo porque vive, vive y con ese impacto que sucedió eso, vive nervioso. A cinco días de la tragedia, el panorama que se vive en el sector La Esperanza es devastador y es que aunque supuestamente la envasadora de gas cumplía con los requisitos de seguridad, de algo sí están seguros los residentes, es que no permitirán que nuevamente sea instalada. A pesar de que cuando la planta de gas fue instalada en 1993, la zona no estaba tan poblada como hoy en día, aseguran no estar dispuestos a correr nuevamente el riesgo de poner en peligro sus vidas. Nosotros hacemos un llamado a la autoridad de que nosotros no aceptamos que nos pongan de nuevo esta planta aquí. Nos vamos a unificar todos los comunitarios porque hoy pudieran haber más de 100 muertos aquí. Fue un ching el tanque que explotó, ¿verdad? Si hubiese sido el grande hubiese acabado con todo. A todo esto, el presidente de la Asociación Nacional de Importadores, Distribuidores y Transportistas de Gas asegura que Sol Gas cumplía con todos los requerimientos de seguridad establecidos. No existía ninguna vivienda por aquí y la planta llena todos los requisitos de seguridad que se requieren hoy día y en aquella fecha. Todos los sistemas de contraincendio actuaron para tratar de evitar la explosión del tanque. El sistema de rocío de agua para el enfriamiento que funcionó inmediatamente para mantener la temperatura del tanque baja. Funcionaron los extintores. Tras el siniestro, las autoridades que tienen a su cargo otorgar los permisos de rigor para la instalación de este tipo de negocios, ahora es cuando se reunirán con el fin de crear nuevas disposiciones que regulen la cercanía de estas plantas con las zonas pobladas. Era una envasadora que fue supuestamente instalada en 1993. Dicen que en ese entonces no había viviendas contiguas a la envasadora, pero ahora mismo está arropada de viviendas. Como establece la resolución 139 del 99, que apenas dicta 100 metros de un centro poblado, de una estructura que albergue personas, entonces entendemos que no. Porque en esta catástrofe, podemos llamarla porque hubo muchos daños materiales y humanos, como todos sabemos. Hubo una onda expansiva que afectó alrededor de 400 metros a la redonda, o sea que 100 metros es muy poco. El director de la defensa civil admite que se hace urgente una revisión a las leyes, ya que son muchas las envasadoras de gas que por su ubicación, tras cualquier descuido, podrían provocar daños irreparables. El riesgo es real, es una situación que no podemos ocultarla y el poder que tuvo esa explosión, que no explotó la planta, no explotaron sus tanques de depósito, explotó una cantidad ínfima de gas propano que se diseminó en la comunidad. Entonces imagínese usted si hubieran sido los tanques, los depósitos principales. Entonces es una situación que hay que prestarle la atención de vida y vamos a buscar una fórmula armónica, pero que prime la seguridad de la población. Hoy son muchas las familias que han quedado a la intemperie en medio de la angustia y la desesperación de haberlo perdido todo. La empresa aseguradora de la envasadora ha reiterado que resarcirá los daños materiales de los afectados, aunque hay traumas y una víctima que nadie podrá compensar. Nunca nos dejaron ver ni nada, ellos decían que estaba estable, pero estaba muy mal. Este ver ahora de las autoridades de industria y comercio, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, los Ministerios de Medio Ambiente y Obras Públicas, además de Catastro Nacional, los bomberos y la defensa civil, eficientizar y actualizar los controles de seguridad existentes para que hechos tan lamentables como este no vuelvan a enlutecer a comunidades enteras y a llenar de pánico a todo un sector. Solo con la urgente atención de todos podrían preverse escenas tan desgarradoras como esta que por un descuido hoy están sufriendo todas estas familias. ¡Gracias!